Si te tomas la molestia de leer un libro de historia universal, cinco minuticos nada más, aprenderás ahí entonces lo que los chinos hicieron en 1911 a un gobierno que no les gustaba y lo que volvieron a hacer en 1949 a otro gobierno que tampoco les gustaba. Y es así cuando quizás puedas comenzar a darte cuenta y puedas comenzar a entender que el actual gobierno chino está de hecho cumpliéndole al pueblo chino. Mucha gente en Occidente creen que los chinos viven bajo algún tipo de opresión, pero eso simple y llanamente no es cierto. En este video quiero darte una perspectiva para ensayar, explicarte esta situación. Y si tú encuentras una falla en los argumentos que te estoy presentando y quieres retarme o desafiarme, hazlo en los comentarios. Yo veo que mucha gente ve mis videos, pero no deja comentarios. Yo estoy aquí para responder sus preguntas, cualquiera que sea la que tengas, mientras seas respetuoso. Entonces, esta explicación comienza con una premisa bastante sencilla. O yo estoy mintiendo o yo estoy diciendo la verdad. Una de dos. No importa si me paga el gobierno o no por hacer estos videos. Me sorprende enormemente cuánta gente asume o alega que el gobierno chino me paga por hacer estos videos. O sea que, a menos que tú puedas probar que yo estoy mintiendo, realmente no existe una diferencia entre si me pagan o no. Aunque yo aclaro aquí, en frente a esta cámara, no, el gobierno chino no me paga por hacer estos videos. Pero, bueno, sigamos con la idea. La mayoría de las personas en Occidente y en mi país, en Colombia, como la señora Vicky Dávila, lo dejó tan claramente en sus tweets al embajador chino en Colombia. Todos ellos son personas que vienen tan mal informadas sobre China que tienen esa idea de que China es malvada. Que ellos odian este lugar y que odian a la gente. Lo interesante es que ellos cubren ese odio, esconden ese odio, con frases muy comunes. Dicen, oh, me gusta China y me gusta la gente, pero yo odio ese gobierno comunista. Pero, a diferencia de mí, estas personas nunca han tenido la oportunidad de preguntarle, ni siquiera a una sola persona que vive aquí en China, lo que ellos piensan. Lo que me sorprende más es que si una persona hiciera eso, lentamente comenzarían a cambiar su opinión. Y eso es quizá lo mejor de este nuevo viaje sin visas. Porque ahora cualquier persona puede venir a China. Literalmente, cualquier persona en el mundo puede bajarse de un avión en Guangzhou y disfrutar de 144 horas de visa libre. Esos son seis días para venir aquí, echar un vistazo y hacer preguntas y aprender. Hace unos años eso habría sido casi imposible. Pero ahora es relativamente muy fácil. El idioma no es un obstáculo. Tú simplemente escribes o hablas en una aplicación en tu teléfono y el teléfono traduce cada mensaje que tú quieras y deja que la gente entienda lo que tú quieres decir. Entonces, eso ya no es una excusa para no venir. Yo, en el 2021, estuve en la meseta del Tibet y el año pasado estuve cinco meses en Xinjiang. Y fue allí donde aprendí que el idioma tibetano, así como el idioma Uyghur, ya se han agregado a las aplicaciones de traducción chinas. Y es muy fácil traducir entre estos idiomas en WeChat y cualquier otro idioma también. Por lo que, no, eso ya no es una excusa para no venir a conocer. Cuando yo he viajado por China veo tantos colombianos de a pie, viniendo a hacer negocios, y esa es la gente que se lleva las ideas hacia Colombia y no les creen. No creen en la modernidad, no creen en el desarrollo, no creen en la seguridad, no creen en la armonía que se vive aquí. Y, entonces, si tú vienes aquí, al principio puede ser que las preguntas que tú le hagas a la gente sobre su gobierno encuentres que la gente es un poco tímida, un poco reservada. Es posible que no te respondan, así que es probable que tú pienses que la gente no te responderá honestamente, que te van a mentir. Quizá tú pienses que los chinos van a decir que les gustas el Partido Comunista de China, cuando tú esperabas que te dijeran que no. Pero, entonces, hay algo que debes entender, que debes saber. Ellos no están diciendo que les gusta el CCPC o el CPCH o el PCCH, porque tienen miedo de ofender a su gobierno. Ellos lo están diciendo porque, en realidad, tienen miedo de ofenderte. Y, ya sé, me estás mirando con cara de, oh, ¿cómo así? Déjame te explico. Somos nosotros, los hispanohablantes, y en muchos casos, angloparlantes, los que llamamos a sus partidos el CCP o el PCCH. Los chinos locales no tienen ni idea de lo que tú estás hablando cuando escuchan CCP o PCCH. No entienden. Ellos simplemente están siendo amables y complacientes cuando interactúan contigo, porque no saben de qué estás hablando. Pero si tú te comunicas con ellos, te vas a dar cuenta de que, cuando ellos se enteran de que tú quieres hablar sobre el Zhongguo, con Changdang, los chinos, entonces, sí estarán encantados de responder a tus preguntas, porque eso sí lo entienden. Y también van a estar felices de criticar al partido, si hay cabida para hacerlo. Solo entonces tú te vas a dar cuenta de que alguien, los medios y los políticos, te han estado mintiendo durante mucho tiempo sobre China. Yo te reto a que lo intentes el día que al fin decidas venir a China. Por supuesto, si tú eres de esas personas que dicen, yo no voy a China, nunca jamás iré a China, entonces ya eso deja muy clarito que a ti no te gusta el país y que no te gusta la gente. Y está claro que estabas mintiendo cuando decías en los comentarios a mis videos y a la gente que lees tus comentarios, que tú eres una persona que odia a este país. Porque piensa un momento, ahora que es posible visitar con tanta facilidad, lo que hay casi 40 países que pueden venir aquí por 15 días sin visa, todos los países del mundo pueden visitar por 144 horas, entonces, ¿por qué no te atreves? ¿Por qué no demuestras que te gusta el país y demuestra que te gusta su gente? Si es lo que alegas en los comentarios. Pero si tú estás obteniendo tu información de ciudadanos chinos en tu país, en tu ciudad natal, deberías quizás preguntarte por qué ellos están en tu ciudad natal y no en China, donde hay 1.400 millones de chinos viviendo y progresando a un ritmo que tú ni te imaginas. Entonces, ¿qué otra razón podría haber para que tú no vengas a China? ¿Por qué no puedes pagarlo? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿O tienes trabajo y puedes pagarlo, pero tu empresa no te da el tiempo libre para hacerlo? Todas esas son razones justificables, son buenas razones, pero si las miras desde una perspectiva diferente y te enteras de que hay cientos de millones de chinos que toman vacaciones internacionales cada año y resulta que eres tú el que no puede pagarlas o eres tú el que no puede darse un descanso, entonces dime de nuevo, ¿quién es el que tiene un sistema opresor? ¿Quién es el que tiene un gobierno opresor? Piensa en eso. China tiene el mayor número de familias de clase media en el mundo, tiene el mayor número de turistas extranjeros provenientes de un solo país, que todos se van y regresan a sus trabajos, a sus hogares, a sus familias. Mira este video aquí. En el año 2019, 139 millones de chinos abandonaron a China libremente. ¿Sabes qué? No defectos. 139 millones de chinos. ¿Verdad? Destruyó la población del Reino Unido. Se volvió a China. Pero entonces, ¿por qué 27 mil chinos de estos 1.400 millones del país eligen irse de China por un método ilegal y entrar ilegalmente a otro país cuando podrían haber solicitado fácilmente una visa y viajado a los Estados Unidos por muchísimo menos dinero en un vuelo directo? ¿Tú te sientes con el derecho a pasarle juicio a ese país? ¿Dónde está la lógica ahí? Y es que es verdad. El costo de volar sin visa desde China a Venezuela y luego pagar por un tránsito ilegal desde ahí hasta la frontera sur de los Estados Unidos es mucho más alto que el costo de un vuelo directo de China a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué crees que esos 27 mil chinos están haciendo este periplo? Están haciendo esto ilegalmente. Ellos no lo están haciendo porque aman a China y esperan llegar a Estados Unidos a socavar el gobierno, como lo sugieren tantos políticos. Mira, si China quisiera inundar los Estados Unidos con inmigrantes ilegales de edad militar, como le gusta tanto decirlo a Fox News, entonces seguramente no los enviaría a través de este camino ilegal donde muchos de ellos son asesinados, algunos son atracados y muchos de ellos terminan siendo repatriados en vuelos que China y los Estados Unidos han acordado. Hay un acuerdo de intercambio. Eso no lo leíste en los medios occidentales, pero aquí te cuento. cuando atrapan a estos chinos entrando ilegalmente, los repatrian, los envían de nuevo a China. Si tú crees que los chinos y que el gobierno chino es tan estúpido de pagar dinero para que esta gente haga este viaje tan largo para luego repatriarlos, tengo un hueco para venderte. La gente que está haciendo esto lo hace porque están huyendo de algo. Estadísticamente hablando, hoy en día, una gran parte de todas las personas que viven en la costa este de China podrían permitirse salir del país, irse del país si quisieran. Si los chinos odiaran a su gobierno, tanto como tú lo sugieres, tanto como tú lo crees, es posible que China estuviera vacía hoy en día. Si te tomas la molestia de leer un libro de historia universal, cinco minuticos nada más, aprenderás ahí entonces lo que los chinos hicieron en 1911 a un gobierno que no les gustaba y lo que volvieron a hacer en 1949 a otro gobierno que tampoco les gustaba. y es así cuando quizás puedas comenzar a darte cuenta y puedas comenzar a entender que el actual gobierno chino está de hecho cumpliéndole al pueblo chino. Pero si tú eres racista, también tendrás una teoría para descartar esta realidad. Ah, el partido solo le cumple al pueblo porque quiere mantener la popularidad. bueno, finalmente te vas dando cuenta de lo que un buen gobierno debe hacer en nuestros países cuando los políticos prometen hacer una cosa en cada elección y luego nos fallan una y otra vez como esta Kamala Harris. Ah, cuando llegue a la Casa Blanca voy a mejorar esto y a mejorar. usted ya está en la Casa Blanca, señora. Pero sí, nosotros continuamos defendiendo ese sistema y seguimos dándoles el poder a esta clase política para así perpetuar esta forma de gobierno. Somos estúpidos y flojos. Los chinos no son como nosotros. En 1911 se rebelaron ante su gobierno. En 1949 se rebelaron ante otro gobierno. Y es por eso, es por eso que los líderes de hoy saben que deben servirle al pueblo. Somos nosotros en Occidente, somos nosotros en Colombia, los flojos y estúpidos que nos dejamos gobernar por ladrones, que nos dejamos dividir entre partidos. Cuando entiendas eso, entonces vas a comenzar a comprender por qué el Jong-Go con Chang-Dang o el PCSH por la sigla en español trabaja tan duro para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la gente. ¿Por qué se han dado a sí mismos un mandato para servir al pueblo que los puso allí? ¿Y por qué continúan teniendo la popularidad del pueblo a niveles tan altos? porque en los últimos 120 años los diferentes gobiernos chinos que han tenido han descubierto que los chinos no les gusta mucho la opresión. Pero lo más importante que han descubierto es que ni Estados Unidos ni el Reino Unido ni los europeos les van a dar a ellos, a los chinos, lo que ellos desean. a menos que lo que quieran sea drogas. Y si somos honestos entonces si un chino quiere ser adicto a las drogas el camino más fácil y más acertado será volar a Venezuela caminar desde allí por el tapón del Daría ni entrar ilegalmente a los Estados Unidos porque ese es el lugar donde la mayoría de las drogas ilegales están siendo usadas. Triste pero cierto. Entonces lo que yo te pido es deja de pensar en los chinos como personas sin sentido personas adoctrinadas es hora de que comienzas a verlos como las personas inteligentes diligentes y trabajadoras que realmente son comienza a planear tu viaje ven a conocer China ven a conocer a su gente abre tu mente y si no te suena ese plan pues bueno sigue viviendo con tu ignorancia mientras este país supera el resto del mundo tú elías bueno amigos muchas gracias por ver este video ya saben que hacer si les gusta este contenido denle un like compartan dejen sus comentarios suscríbanse al canal y hasta que nos veamos nuevamente chao chao tomémonos un tinto seamos amigos seamos amigos chau